y de hecho si tuve mi momento que explote y fue como que ya no quise esas tenía 27 años y dije estoy cargando una carga demasiado pesada eso exacto entonces solté y les dije a mis hermanos bueno háganse ustedes cargo de mis papás de pagarles el departamento que claro que no les mejorarán tanto su situación o su calidad de vida pero yo ya me abrí por no saber uno controlar también sus finanzas era como que en ese momento ya vamos a salir a comer todo en familia chévere y entonces se fue yendo la platita pero después que se acaba el verano y no salía nada si llegas a estar hasta acá y ahí yo siento que sí sí me quise enseñarme muchas veces pero el aprender a pedir ayuda que era algo que yo no estaba muy acostumbrada fue lo que me hizo mantenerme acá también siento que la parte de redes sociales me ha abierto muchos caminos he encontrado comunidades y ahorita estoy enfocada en crear una comunidad de mujeres donde nos apoyemos porque me veo reflejada y digo yo puedo ayudar a amigas a chicas que han pasado lo que yo pasé porque no siempre fui la luis empoderada positiva todo chévere que tenía que salir adelante no hola soy lisbeth cueva psicóloga psicoterapeuta y bienvenidos a este tu espacio donde todos sanamos hoy día vamos a hablar de un tema que estoy segura ha sido un tema de conversación de repente con tus seres queridos familias amigos hijos pareja el tema de la migración no de repente hoy en día estamos viviendo estas experiencias de cada vez ver en nuestro país personas que vienen a buscar objetivos a cumplir sueños a poder crecer a poder de repente ser un sustento un apoyo para su familia o al revés quizás también tú en algún momento has partido de tu país a otro por lo mismo para poder de repente crecer como persona para poder buscar otras oportunidades para tener un crecimiento en general o de repente la misma necesidad hizo que salgas de tu país para cumplir tus propios sueños y para poder dar un sustento a tu familia pero qué pasa en todo ese proceso todas las cosas que que uno deja por por ir en busca de esos cambios no un cambio radical un cambio abrupto es como es como dejar la casita para entrar a otro hogar y es de pronto adaptarte a una nueva cultura a nuevas creencias a nuevas costumbres a nuevos hábitos quizás para algunos es más fue más sencillo este tema de adaptabilidad de repente para otros no para otros les costó para los otros fue muy duro es más en estos momentos cuántas personas la están pasando muy mal fuera de su país pero qué tan fuerte pueden ser estos sueños no qué tanto poder pueden tener tus sueños que van más allá de todas estas adversidades que exige este camino para poder sobrevivir porque al comienzo sobrevivir en realidad a esto de estar en un lugar donde donde no conoces donde no creciste bueno el día de hoy hay alguien que nos visita una persona una una jovencita yo la veo jovencita que estoy segura tú la vas a recordar ella es actriz y es modelo es criminóloga también y tiene un personaje muy querido ya en la serie al fondo y sitio un personaje sulimar ya lo ubicaste verdad bueno sulimar es su nombre el personaje pero ella es en realidad liz mariana tiene 30 años y hoy nos visita para poder compartir un poquito cómo es migrar para cumplir tus sueños bienvenida liz mariana hola lisbeth cómo estás yo de verdad estoy muy feliz y emocionada por por esta invitación no me lo esperaba y qué bueno yo celebro mucho este tipo de espacios donde se habla de salud mental se hablan tantos temas y dije guau lo quiero vivir así que gracias y me ahueco de todo lo que dijiste porque es tal cual uno lo vive de diferentes formas pero al principio se basa en sobrevivir literal claro claro qué difícil no yo me imagino o no sé te pregunto si en tus planes en algún momento cuando eras de repente adolescente niña más jovencita está en tus planes estar aquí o salir de tu país para nada nunca nunca estuvo en los planes de hecho yo como criminóloga quería siempre me esforcé por ser la mejor por destacar ya sea en la universidad o cuando me gradué que apenas graduada tuve buenos cargos para para mi edad pues desempeñándome como criminóloga y yo me imaginaba siendo ministra de justicia de chiquita decía porque no ser la presidenta de la república y no estaba contemplado tener que emigrar de hecho fui la primera en mi familia en en irse de nuestra tierra a ver cuéntanos un poquito para que la gente te conozca y de paso yo también conocerte un poquito más cómo era tu vida ya en tú eres de venezuela verdad sí de qué parte exactamente de trujillo de trujillo una parte de la cordillera andina ok cómo era tu vida ya eras una jovencita que ya había terminado la carrera de criminología a qué te dedicabas allá cuando me gradué a los 21 que salgo ya como de Mérida me gradué en la que es la ciudad universitaria salgo de la universidad de los andes yo quiero caracas o sea dije no mi meta está en caracas porque es la capital de venezuela es donde están las instituciones más importantes que yo me quiero desempeñar y estuve trabajando en la parte de drogas y también en seguridad ciudadana de una alcaldía bastante buena de alto renombre que queda en caracas y me gustaba mi trabajo pero la situación país ya agobiaba de una manera que al principio me dio por tres meses que tú padecí de estrés pero a un nivel de que todo en mi vida se desordenó la parte hormonal sufrí de alopecia en ese momento fueron meses bastante duros para mí se juntó todo hígado graso cuando yo no una persona saludable pero empecé a somatizar las cosas y dije necesito un respiro me voy a Trujillo a la casa de mis padres otra vez como que a descansar tratar de hacer otras cositas para sostenerme en el momento pero no ya no desempeñando mi carrera y allí es cuando empieza a brotar esa idea de emigrar porque yo me imaginaba y yo que era una persona muy ansiosa que quería todo rápido decía cuando voy a poder comprarme un carro una casa aunque sea una lavadora algo que sea propio porque la situación estaba tan difícil que tienes que priorizar las necesidades básicas comida y vivienda básicamente entonces allí y gracias al empuje de mis papás que al principio lo veía como que ellos me están soltando a los leones porque me están mandando a emigrar con 23 24 años perdón ok o sea mariana entonces desde tus papás o tus papás fueron la idea de que tú salgas si no no fue algo tuyo que dijiste voy a salir del país a buscar otras metas no ellos estaban alimentando como que poco a poco esa idea yo finalmente tomo la decisión el día de que no me puedo comer una arepa y esto ya lo he contado otras veces que es algo tan necesario para nosotros los venezolanos algo que forma parte de nuestra cultura de nuestra ideología de siempre poder desayunar o cenar una arepita y no no la había o sea no se podía comprar o era 20 veces más cara comprar un paquete de harina entonces dije no es verdad o sea mi país ya no me está ofreciendo las oportunidades para yo crecer como quiero y lo tomé la decisión en diciembre y el 7 de enero yo estaba saliendo de venezuela qué edad tenías 24 24 años ok cómo cómo así decidiste irte que le dijiste a tu papás un día amaneciste papás me voy cómo fue todo ese proceso la noticia cómo lo tomaron ellos ellos hermanos si tengo tres hermanos la tomaron bien porque si hija tranquila tú vas a poder porque tú siempre o sea yo me fui de trujillo de mi casa a los casi 16 años no había cumplido los 16 a mar y estudiar y ellos me veían como alguien bastante independiente bastante madura entonces dale que tú vas a poder y sí para que puedas cumplir tus sueños tus metas tuve ese apoyo emocional que es bastante importante pero a la vez uno se llena de miedos o sea qué voy a hacer o sea voy a llegar a otro país de cero pero sabía que lo tenía que hacer y como todo es perfecto en la vida meses antes de yo partir me había formado en lo que es realización personal entonces yo siento que de ahí agarré muchas herramientas para tomar esa decisión de migrar y poder llegar a un país nuevo con con felicidad con buenas emociones que me ayudaran a subir y no me dejaran en la depresión y porque dejar lo tuyo lo que conoces es bastante duro es difícil pero yo siempre le voy a agradecer a CRP que se llama así la formación por haberme dado esas seis estrategias que a mí me ayudaron muchísimo y bueno me vine por tierra en el camino no solté ni una lágrima hasta que llegué acá a lima y ahí fue donde me solté o sea un mar de lágrimas creo que lloré como hasta las 4 de la mañana ese día porque caí en cuenta de que sí ya estaba un nuevo país ya estaba a demasiados kilómetros de distancia sin presupuesto en el bolsillo como para quererme regresar de una vez y pero asumiendo la decisión que ya había tomado cómo fue esa última noche en casa con tus padres le recuerdas sí fuimos varias primas se se iban a diferentes países panamá ecuador eeuu entonces el día anterior habíamos hecho una misa todos nos habíamos vestido de blanco fue una despedida bonita alegre o sea en la noche ya fuimos a la casa de una tía y fue una reunión como una fiesta bonita porque ya nos estaban como quedando la bendición a que todas saliéramos en busca de mejores oportunidades fue bonito no no fue tan lleno de nostalgia como o no lo recuerdo tan lleno de nostalgia sino como que llenas de emociones por lo nuevo que nos esperaba por vivir y tratar de siempre ver la cosa con la mejor cara posible ok hablaste hace un momento de seis siete herramientas que te sirvieron cuáles son lis mariana esas herramientas para que de repente las personas que están pasando lo mismo también lo puedan aplicar sí por supuesto una que me funciona muchísimo y es la que siento que más aplico no todo el tiempo pero sí es una estrategia de agradecimiento que se vuelve como una rutina amaneciendo apenas o sea me despierto en ese momento que todo está como que alto la vibración está alta empiezo a agradecer por todo lo que yo tengo por primero por lo que soy desde desde mi ser o sea lo que en esencia yo soy por lo que tengo y por dónde estoy por cada situación y eso me llena de abundancia y abundancia no de que tengo todo lo que quiero pero si quiero todo lo que tengo otra herramienta es permite y permítete o sea permitir a los demás ser como son sin juzgar sin criticar y también permitirse uno ser que antes yo sentía que me daba mucho con con palo cuando las cosas no me salían bien era muy autocrítica era ser autocompasiva y en esta aprendida que es normal que a veces tenga días que quiera estar triste pero lo bueno es que lo puedo reconocer lo puedo identificar y voy a buscar salir de allí entonces me permito otra es ser positivo siempre esperar el mejor resultado de las cosas y es cuando una algo sucede que no parece tan agradable digo bueno acá tiene que haber una bendición oculta pero yo voy a seguir siendo positiva otra es marcar la intención de las cosas ser súper clara con lo que uno quiere y decir bueno no sé quiero ir al banco y que me atiendan rápido y encontrar estacionamiento y no sé marcar siempre la intención para todo para que tú le digas a la vida por dónde ir y se te den las cosas sin expectativas porque también si no pasa no pasa nada pero sí y la estrategia de visualización pero si visualizarte tú y no proyectar en los demás lo que tú quieres sino visualizarme yo y es ahí quedáramos que si mi vision board o anoto todas las cosas que quiero y cuando puedo cuando me siento en mi agenda a apuntar o en la computadora alimento esos deseos que tengo para darle razones de por qué sí a la vida y se me puedan cumplir mis deseos cuando estoy alineada con esas herramientas siento que todo se hay mejor balance y todo funciona y todo en paz y si pasan cosas ahí no tan chéveres pues no importa mañana van a salir las cosas bien claro además somos seres humanos y uno no es que logre hacerlo todo a la perfección y aplicar estas herramientas que nos has regalado todos los días tal cual no porque porque a veces este también llegamos a caer en ciertos ciertas emociones que nos que nos desestabilizan un poquito no pero creo que el trabajo es a diario también no yo me quedo con lo primero que dijiste y que nos falta mucho aquí como como en sociedad que es el agradecimiento no muy pocas veces decimos gracias y no gracias a las personas en sí sino gracias a lo que tenemos no muchas personas de repente han llegado a caer un punto de queja de queja y de y de rabia porque no tienen lo que quieren porque las cosas no salen como ellos quieren o esperan porque las personas no responden como ellos esperan también pero si nos vamos si dejamos ese escenario ahí y nos enfocamos en el en el que tengo tenemos tanto que agradecer agradecer que nos levantamos con buena salud con vida que tuvimos una cama donde dormir o sea cosas tan sencillas pero que olvidamos correcto es lo que siempre digo también un techo un plato de comida de repente algo básico tienes una luz para aprender o al menos una velita para encender no tienes alguien ahí que de repente puedes llamar y está ahí a tu disposición o sea hay tantas cosas que tenemos que agradecer creo que si todos los días reconociéramos algo y nos acostáramos y nos levantáramos agradeciendo por ese buen día o mal día podríamos poco a poco encontrar una paz interior también sí verdad ok pasó esta despedida y llegas al perú me dices que llegando al perú te emocionaste y te viniste en lágrimas qué pensamientos pasaban en esos momentos en ti para 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 venirte en lágrimas esas lágrimas qué emoción representaban es que mira justo llegué un día que fue complicado acá en lima porque un 13 de enero hubo una huelga hacia el cono norte que fue donde llegué y todo está paralizado y la persona que me iba a recoger que era un amigo de mi papá este bastante yo no lo conocía personalmente pero fue amigo de la política de mi papá no pudo buscarme en el terminal de plaza norte a las 6 de la tarde como habíamos quedado que yo igual llegaba a las 2 pero él iba a las 6 que era que salía de su trabajo sino como pudo pasar como hasta las 9 10 de la noche entonces ya la espera te desespera literal es como que ya pasé más de 5 días viajando y no llegaba entonces todo se juntó luego para el camino a la casa no iba a ser un taxi que te llegara directo sino que tuvimos que caminar yo siguiendo arrastrando mis maletas viendo o sea que era una situación preocupante porque sirenas de acá para allá gente tirando piedras o sea todo se juntó todas las emociones y llegar luego al departamento y decir guau este no es el espacio que conozco o sea eso y saber que esa cama iba a ser mi cama por los días que estuviera allí en la casa de él fue lo que me empezó a llenar mucho de esa nostalgia de que ahora voy a extrañar y ahora hasta cuándo voy a volver a verlo o sea eso fue lo más difícil la incertidumbre no la incertidumbre te va a pasar es un lugar nuevo ese cambio los cambios siempre asustan si uno conoce conocía de gente que no que fulano se fue hace cinco años y más nunca volvió a venezuela y familiares fallecen y no tienes la oportunidad de estar ahí ni siquiera entonces se te vienen todos esos pensamientos y sobre todo me imagino también el ya saber que estás en un lugar y que vas a amanecer y ya no va a estar tu familia cerca no ni siquiera de repente voy me escapo media hora y llego a ver a mis padres ya estaban muy muy lejos qué fue lo primero que planteaste mira felizmente la mañana siguiente amanecí como que yo vine con unas metas muy claras o sea yo vine a trabajar de lo que sea lo que encuentre siempre que sea digno pero yo necesito ayudar a mi familia por para que ellos no pasen necesidades entonces dije no listo de aquí salgo a buscar trabajo a meter currículos en todas partes hacer lo que sea y recordar esa motivación que yo traía que era poder ayudarlos y también luego traerlos era la intención entonces con ese enfoque yo creo que el panorama se me me cambió se fue abriendo como que más luz y fue por allí recordando mi enfoque no ajá cuál era tu objetivo en esos momentos aparte de ayudar a tu familia yo dije en seis bueno al principio los primeros o sea el siguiente día fue dije no yo vengo porque acá en perú estaban facilitando un permiso de trabajo los venezolanos entonces la meta también era muy ilusa en ese momento de que no trabajo tres o seis meses ahorro dinero y me voy a argentina estudiar el posgrado de criminología que yo quería pero eso no es así o sea hay tantas responsabilidades que luego tienes que pagar y te vas dando cuenta en el día a día de que tengo que pagar alquiler tengo que pagar comida tengo que mandar un poquito a venezuela tantas cosas que realmente no te alcanza para ahorrar por lo menos no en los primeros meses pero yo dije traerlos a mis padres si es fundamental si es necesario para mí así sea de uno en uno y fue lo que en julio vino mi papá fue la primera persona que vino a acompañarme y casi que engañado en el sentido de que yo papá aunque sea unas vacaciones por mi cumpleaños que es en julio ven por favor porque él estaba negado a dejar su tierra a su país él hacía bastante política desde lo social y no era como que yo no puedo abandonar acá todo mi equipo a la gente a los que creemos que venezuela puede cambiar y todo todo ese cuento maravilloso pero entonces yo le dije pero hazlo por mí por favor porque mi mamá no puede porque en ese momento cuidaba a mi sobrinita porque mi hermana la la madre de mi sobrinita estaba en colombia ya se había ido colombia entonces no le estaba yendo bien tampoco entonces no que mi mamá se quede cuidando la niña mientras pero vente tú cumpleme ese deseo lo traje yo tenía luego un casero un señor un señor que me alquilaba un cuarto que era como un abuelito para mí o sea fue maravilloso y adoptó a mi papá o sea mi papá es periodista hizo radio y televisión toda su vida en venezuela pero el señor le ofreció trabajo de chofer y mi papá como que yo chofer ya bueno pero fuimos creando familia dentro de ese departamento y le dije mira papá el perú o sea a veces las cosas son difíciles pero hay oportunidades o sea aunque salgas a trabajar el día y te paguen el sueldo mínimo puedes luego ir a la bodega a comprarte tu sol de pan o lo que fuera entonces eran condiciones diferentes y allí fue donde entre los dos dijimos hay que seguir trabajando duro para traer a tu mamá o sea mi mamá y a mi sobrinita y así el primer trabajo mis mariana cuál fue un call center un call center y fue empecé como a los 4 o 5 días de haber llegado acá al perú y ahí también te cambia bastante la rutina o sea yo venía quizás de a veces trabajar jornadas de 8 horas pero en oficina con descanso chévere relajado porque implicaba quizás más trabajo mental de hacer políticas o hacer análisis estas cosas y acá si era de que entrabas bien temprano a las 7 de la mañana celulares en locker no podías comunicarte con nadie con tu familia no sé mandar un texto extraño lo que fuera a la una el almuerzo pero solo media hora y luego hasta las 6 y media y como al principio vivía en el cono norte y el trabajo era acá en san luis eso era traficazo para allá atrás o sea se me iba todo el día y sentía que ya no estaba hablando tampoco con mi familia que ellos también desesperados por saber cómo estaba cómo la pasaba cómo me estaba yendo y yo ya estaba agotada entre trabajo hacer mis propias cosas hacer comida el tráfico sentía que ya no hablaba con ellos y en todo ese proceso luis mariana cómo te iba tratando la gente porque encontramos de todo también o sea tú venías a un lugar nuevo con con otras formas de ver la vida otros tipos de convivencia cómo fue la gente contigo digamos también quisieron de alguna u otra manera aprovecharse porque venías de afuera con necesidades de trabajo yo la gente yo no lo veo así yo siento que he sido muy bendecida con respecto a las personas que se me han cruzado en el camino en el primer trabajo del call center el jefe sin conocerme me adelantó la mitad del sueldo para yo luego poder mudarme más cerca dándome la confianza a quien no saben el primer a 15 días te adelanta mitad de sueldo y yo lo recibí bien luego y siento que uno se puede ir conectando porque un supervisor que llegó a este call center me dijo mira yo trabajo también de supervisor en otro en otra chamba que siento que puede ir más contigo y era una empresa donde eran asesoras de belleza haciendo limpiezas faciales esto y él me veía a mí como que por ahí que yo podía hacer eso por mi forma de tratar a la gente entonces me dijo creo que te iría bastante bien porque venden productos y tú eres bien entradora entonces él me jaló hacia allá luego un amigo que este vive en eeuu me dijo mira yo tengo unos conocidos en perú te voy a contactar con la muchacha y tal me vi con esa muchacha me dijo mira mi hermano tiene una pizzería no quiere ser este repartidor o sea como que mesera y yo ya bueno sí entonces me fui encontrando gente muy buena en el camino y aprovechaba el trabajo aprovechaba la oportunidad lo disfrutaba o trataba de hacer lo mejor posible en algún momento en ese proceso dijiste ya estoy logrando digamos estabilizarme económicamente aquí me quedo o ya quiero buscar otras cosas también eso ha venido después porque al principio cuando ya traes a la familia ya está la responsabilidad y no existe esa posibilidad de que me voy porque los voy a dejar acá ahora solos desamparados allí me volví la cabeza de familia y sentía que era como que si literal la cabeza de familia que no los podía abandonar o sea llegó a venir tu mamá ya sí sí mi mamá también mi sobrina mis tres hermanos o sea vino todo el mundo ellos sí estaban como que uno porque ya el departamento se hacía chiquito entonces ellos encontraron con amigos alquilarse un cuarto mi hermana y mi hermano mayor y el menor si vivía con nosotros en el departamento pero yo tenía esa responsabilidad de aunque a veces las cosas no marchaban bien ya luego me me empecé a trabajar en temas de medios de publicidad de extra de novelas de comerciales todo este tema y eso sí es muy inestable y a veces hay meses que no te sale nada que no te seleccionan para nada que no tienes chamba que no tienes recursos tienes que pedirte prestado de acá para allá para cumplir con lo necesario no y si hubo muchos momentos en que decía uy no acá ya no me está alcanzando voy a lo pensaba pero después rapidito lo descartaba no porque tienes a toda tu familia y va a ser más difícil luego llevarte a otro país acá por lo menos están todos estamos en familia nos podemos apoyar y cuando mi mamá dice el desamparado no nacido y si nace se muere chiquito entonces dije algo va a salir y iban saliendo las cosas y no se presentaron en este proceso también adversidades momentos difíciles momentos que de repente dijiste me quiero ir a algún evento recuerdas complicado aquí sí después de un verano que yo estaba trabajando de anfitriona que me fue muy bien como por no saber uno controlar también sus finanzas era como que en ese momento ya vamos a salir a comer todo en familia chévere entonces se fue yendo la platita pero después que se acaba el verano y no salía nada si llegas a estar hasta acá y ahí yo siento que sí sí me quise pensé en irme muchas veces pero el aprender a pedir ayuda que era algo que yo no estaba muy acostumbrada fue lo que me hizo mantenerme acá o sea decir mira no tengo no me alcanza para comprar comida y me prestaron dinero para sobrevivir pero es como que yo soy una persona que no le gusta tener deudas pero sentía que estaba en deuda con la gente pero decía yo sé que les voy a poder pagar no ahorita pero si llegas que te abrumas y yo mi cabeza como que sobrepiensa mucho a veces las cosas entonces vivía estresada pero no quería reflejar eso ante mis padres para que ellos no sintieran que ellos tenían que salir a trabajar o que dijeran como que bueno en venezuela aunque sea teníamos casa propia y tienen un techo acá si no pagas o sea te pueden sacar claro pero pero esos momentos los viví como que en soledad de no hacer mucho yo soy dramática de por sí pero me doy cuenta de que tú te cargas las cosas y en tu espacio sólo te conectas con tus errores con tu tristeza con tu dolor y siempre por proteger a tu familia no porque si he tenido como ese sentimiento protector me lo han dicho no sé creo que que así por parte de mi papá o sea fui como que criada así de que alguien tiene que responder por las cosas por la casa y ellos que me veían siempre tan madura siempre o sea como que echaba para adelante que lograba todo lo que quería confiaban tanto en mí que yo no los iba a desfraudar o sea no sé cómo iba a ser pero yo no los iba a defraudar ni a decepcionar y la bendición de Dios siempre estuvo allí porque de verdad cuando uno sabe o sea ya te apretaba demasiado la situación salía algo que no lo esperaba que yo como que hacía mi petición o mi manifestación al universo y llegaba entonces decía guau aquí hay magia y es magia de Dios porque las cosas suceden que si por ejemplo había hecho algo un comercial o algo hace meses entonces de la nada me decían mira te lo vamos a renovar entonces te vamos a pagar un porcentaje más entonces era dinero que no lo esperaba y llegaba llegaba a la casa siempre siempre llegaban las las bendiciones de Dios claro pero a veces ese rol de demostrarse fuertes para darle estabilidad o tranquilidad a la familia hace que también un poco ocultes o pases por alto ese lado humano tuyo y sin querer ya entres en esta costumbre de siempre ser tú la fuerte la que da la cara la que da el soporte incluso de repente en algún momento hasta la salvadora de algo o de alguien pero creo que ahí podrías hacer este trabajo contigo con tus emociones de no sufrir en tu espacio a solas de compartir con alguna persona esto también situaciones que te hacen llevar a un estado de tristeza de frustración, de cólera, de miedos también porque es parte del ser humano no lo puedes ocultar, no lo puedes pasar por alto porque somos seres humanos que sentimos que fallamos y que también erramos sí, de hecho sí tuve mi momento que exploté y fue como que ya no quise tenía 27 años y dije estoy cargando una carga demasiado pesada entonces solté y les dije a mis hermanos bueno háganse ustedes cargo de mis papás de pagarles el departamento que claro que no desmejoraran tanto su situación o su calidad de vida pero yo ya me abrí entonces dije empiezo desde cero y así me salí me fui otra vez a vivir a un cuartito pequeño pero en mi soledad yo encontré mucho crecimiento allí me puse como que a buscar herramientas realmente me hice muy muy amiga de los podcast porque sentía ese acompañamiento que también te da herramientas literal y empecé a entender que no puedo salvar a nadie que la gente se tiene que salvar así sola que me tenía que salvar a mí para poder alcanzar la verdadera paz que yo necesitaba en mi interior y estabilizar las emociones y rescatar ese amor propio que uno va dejando cuando se llena de tantas responsabilidades de la rutina o te haces cargo del resto y te dejas tú de lado sin darte cuenta y en el momento a uno lo tildan de egoísta porque era como que si ay que mira que no tenemos para esto bueno no sé era como que no es mi problema yo estoy tratando de lidiar con mis propias responsabilidades ese es un reto muy difícil porque hay muchas personas hombres y mujeres que llevan años de años tratando de dar ese apoyo soporte económico sobre todo a sus familiares incluso personas que de repente ya tienen su propia familia pero siguen cargando con la familia de origen y quieren soltar pero la culpa es la que pesa más y como tú dices una vez que empiezas a ir soltando te ven como el malo o la mala ¿quién te está cambiando? ¿quién te está cambiando? porque tú no eras así claro eres buena o bueno entre comillas mientras nos apoyas pero que malo o mala eres cuando nos sueltas y vas a buscar tus propios sueños también cosa que no debe ser así si uno se tiene que armar una coraza grande para saber que no estás siendo malo o sea estás trabajando por ti para ti cuando tú estés bien es que vas a poder realmente ayudar a los demás y y leí un libro que decir que no es un acto de amor hacia uno mismo porque cuando uno dice que sí que sí quiere quedar bien con todo el mundo al final lo haces para agradar pero te tienes que agradar es a ti mismo claro porque el decir sí constantemente es atentar constantemente contra tu amor propio también o sea es poner poner tu valía personal por debajo ¿no? y priorizar lo que el resto quiere o espera de ti sí y allí de esos que será como más de tres años siento que yo también me reconstruí mucho bueno justo después cayó la pandemia y ese tiempo a mí me hizo renacer literal en todo en volver a a a la parte humilde de uno desde el cero a ver yo soy simplemente lo que yo soy o sea no soy lo que yo tengo y allí o sea me quedé sin trabajo cosa que nadie lo sabía volví a casa de mi hermana que también había acogido a mis papás porque ellos tampoco ya tenían para pagar un alquiler completo pero trabajé mucho leí muchos libros en esos primeros dos meses aparte de uno limpiar que se la pasaba desinfectando todo yo me enfocaba en leer libros en buscar cosas que me ayudaran a crecer y mi vida se reprogramó de una manera que todas las desilusiones amorosas que tenía las dejé atrás y encontré el amor o sea el amor en otra persona ya lo había encontrado ya que mencionas eso desde que llegaste a Perú y pasando todo ese proceso de adaptación ¿cómo te fue en el amor? mal no conocí buenos chicos debo decir que sí eran buenas personas pero yo me quería engañar o sea no era gente que realmente compartiera mis visiones y lo que yo quería era como que estaba con un chico que de repente no quería formar una familia y yo sí quería tener hijos pero era como que bueno quizás tal vez me adapto a él y tal vez no quiera y bueno que seamos felices sin hijos otro que no sí estemos juntos pero sin casarnos porque no me gustan los papeles pero yo decía pero yo sí quiero casarme entonces no me iba bien porque repetía patrones repetía el de querer agradar siempre más el de ponerme un poquito de lado el de buscar tanto en una persona también de ser perfeccionista de que quiero que tenga esto esto tenía una lista de 100 características la tengo y la tengo guardada todavía no rompe la empecé a hacer desde los 18 años y cada año era como que le sumaba más cosas y me cuando no sé alguien lo sabía era como que vas a ser una mujer divorciada o nunca vas a encontrar a nadie y yo confía y creía no sí 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 en la pandemia en uno de tantos podcasts que escuché en uno hablaban de cambiar la situación de no hacer esas listas de lo que quieres en alguien sino hacerla de lo que quieres de que se enamoren de ti y conviértete en la persona que te gustaría conseguir porque al final todos realmente buscamos a nuestro homólogo vibracional o sea alguien que vibre con lo mismo y yo dije bueno si quiero a alguien fiel pues yo tengo que ser fiel si quiero a alguien lo que sea yo tengo que ser lo primero y fue cuestión de meses que yo conocí a la persona con la que hoy estoy con la que estoy comprometida con la que comparto mis días porque muy muy rápido empezamos a convivir y ha sido maravilloso creo que ha sido la mejor etapa que he vivido en toda mi vida y esa relación que tienes ahora ¿qué no tiene de tu lista que tenías en esos momentos? siento que al final se lo tiene todo bueno por ahí que no baila tan bien como yo había puesto pequeñas cosas que uno también eran banalidades y que uno ya aprende a ser más flexible también y a saber que no siempre esa persona va a ser si lo quiero atento pues aunque yo sea atenta no al 100% de los días va a estar atento pero es aprender a aceptar a los demás con sus diferencias y sus defectos es cierto y que no a la primera vas a querer lanzar todo por la ventana ya chao vete tú por tu cuenta y yo por la mía sino no o sea permitir cosas no tolerar otras porque hay cosas que uno si no no tiene que negociar pero hay cosas que si tienes que permitir entonces en base al entendimiento yo creo que nuestra relación ha sido muy bonita él es peruano de jenisol peruano él es peruano de chiclayo ok y no es una persona hermosa y que yo digo siempre Dios lo tenía demasiado destinado para mí o sea era tal cual como yo lo pedía tiene una familia muy linda de valores muy sólidos que era algo que yo buscaba y que entiende mi trabajo que que se emociona y que hay una admiración mutua que ahorita digo esa es una de las principales cosas que uno debería buscar en una relación él no pertenece al mundo artístico no nada que ver pero pero valora mucho lo que hago no lo minimiza no y eso para mí era bastante importante yo igual admiro mucho su trabajo demasiado trabajador comprometido responsable y compartimos tantos valores y siento que esa es la persona que yo quiero que me ayude a formar a mis hijos entonces ese sentimiento digo ahí es ahí es claro además no tendría por qué minimizar lo que haces lo que haces es un trabajo y lo que haces es algo maravilloso que es hacer arte y que no es fácil y sobre todo en momentos actuales donde muchos muchas jóvenes y muchos jóvenes también van buscando sus oportunidades ¿no? para poder mostrar el arte lamentablemente falta mucho mucho más valoración creo yo al artista al arte aquí en nuestro país sí porque él felizmente tiene mucho entendimiento de eso pero a veces me comenta que alguna persona en su trabajo algún amigo le dijo mira y tú no te pones celoso cuando ella se besa con el Juelix o tal y él lo entiende o sea y es como que está tan seguro de sí que eso es importantísimo también que ese tipo de comentarios no le importan porque lo que importa es cómo yo soy con él y en la casa mi trabajo es aparte o sea lo que yo haga que siempre claro manteniendo el respeto y todo pero pero lo entiende y sé que no todas las personas lo entienden porque si había tenido una relación anterior que era como que si trabajaba a veces de modelo anfitrión anfitrión a no le gustaba porque ay no que la gente te llega a veces hay hombres que te llegan solo o sea interesados en el producto que estés promocionando pero realmente es porque te quieren hacer el habla entonces mejor no trabajes de eso porque no buscas trabajar otra vez como criminóloga y no entendía que yo ya me estaba disfrutando esta otra etapa de mi vida de hacer cosas que nunca me imaginé hacerlas pero que me las me las gocé o sea por algo me aparecieron en el camino y que las disfruto si te dirían Liz Mariana tienes dos caminos o te perfeccionas como actriz o vuelves al campo de la criminología ¿qué haces? ¿qué decides? bueno porque lo estoy diciendo en este momento pero diría que me perfecciono como actriz no sé si es que tanto tiempo alejada de eso y también sabiendo que soy una persona bastante sensible emocional tengo colegas que están acá que son mis amigas que las frecuento y si trabajan en esa área me cuentan las cosas que están pasando y es como que yo me quiebro ante esas situaciones ante la trata de mujeres ante pasa de estas mafias y no no quiero mencionar mucho pero pasan cosas feas de que yo definitivamente me voy a conmover mucho y mi ser me pide como que hacer algo es una impotencia de que te llenes que no estoy preparada quizás para eso y por el otro lado si me estoy disfrutando muchísimo esa adrenalina esa emoción que se siente cuando actúo así sea escenitas chiquitas así sea personajes pequeños pero me llenan bastante y ahorita digo lo que llene mi corazón es lo que voy a hacer y el arte tiene tantas vertientes yo también siento que la parte de redes sociales me ha abierto muchos caminos he encontrado comunidades y ahorita estoy enfocada en crear una comunidad de mujeres donde nos apoyemos porque me veo reflejada y digo yo puedo ayudar a amigas a chicas que han pasado lo que yo pasé porque no siempre fui la Liz empoderada positiva todo chévere que tenía que salir adelante no también tuve demasiados bajones también antes de eso fui la mujer más quejona del mundo la más perfeccionista la que sacaba 19 y era la mejor nota del salón pero ella quería el 20 y se frustraba y no canalizaba bien esas emociones y sentimientos entonces ahorita la ventana de las redes sociales me parece bastante interesante Liz y tú por ser venezolana pasa en el día a día que muchos peruanos están teniendo una mirada también negativa de ese otro lado de tus de personas que vienen también de tu país ¿cómo manejas esto en el día a día? ¿han llegado comentarios a ti? porque a veces las personas sin darse cuenta generalizan sí siempre llegan y sobre todo en los nuevos comienzos que he tenido ha sido duro recibir las críticas cuando yo me inicié también en la radio era como que ¿acaso no hay talento peruano? ¿por qué tienen que poner una venezolana acá o acá en la serie? ¿acaso no? eso papel no lo pudo hacer una actriz peruana pero quisiera de venezolana entonces uno recibe críticas y de ahí cosas ya más fuertes más más feas yo sentía que lo había trabajado también que ya me como que me resbalaban bloqueo a la gente se volvió como que automático pero cuando me tocan el tema de la nacionalidad esa generalización siento que o sea no sé enardece algo en mí que no me gusta y es como que tengo que salir a la defensa recientemente publiqué un video de de un mural donde un artista pone a venezolanos y peruanos trabajando en conjunto en un mercado a niños jugando donde se ve evidentemente que es de las dos nacionalidades y lo que buscamos es promover la integración agradecer al pueblo pero no porque la mayoría digamos que nos ha recibido bien pero nunca faltan las críticas de que la mayoría de los venezolanos que han entrado son asesinos delincuentes son choros son violadores cualquier cosa y eso a mí me llena y entonces yo me he ido a las estadísticas a ver mira realmente y a lo empírico que uno tiene que dicen ay todos son unos ilegales han entrado ilegal y yo digo yo entro legal toda mi familia entró legal todas las personas que yo conozco al menos han entrado legal entonces sé que esas generalizaciones no tienen realmente por qué afectarme porque conozco una realidad o cada quien tiene sus realidades pero yo conozco esa y es la que voy a defender y también en cifras estadísticas que uno las maneja digamos porque tengo ese chip del criminólogo que en Venezuela por ejemplo veía estadísticas de que cada cinco minutos un venezolano moría a manos de la violencia acá sí me trato de buscar información y saber que la tasa de delincuencia o sea si hay venezolanos delinquiendo pero y que se nota más no sé si es a veces por el amarillismo periodístico o porque es lo que resalta pero sé que hay un montón de acciones más de emprendedores venezolanos y que si uno va a las cifras el bueno como que el PIB no sé el Producto Interno Bruto o algo así ha aumentado desde la migración venezolana entonces ahí es donde siento la migración venezolana de la cual soy parte ha aportado política social culturalmente a este país económicamente también entonces digo somos parte de algo bueno y no me voy a dejar llevar por las generalizaciones así es ese creo que es el error generalizar porque claro nos muestran también ese lado malo negativo de los extranjeros en este caso pero también hay gente pues que responde desde el dolor porque es familias que han sido trastocadas pues por el otro lado de este tipo de personas pero bueno ojalá que hagamos un trabajo del día a día de sensibilización de empatía de sensibilidad claro y quedarnos con lo bueno que se aporta y suma ok Liz Mariana para cerrar que podrías decir a las personas que nos ven en estos momentos para poder mantenerse en un lugar diferente al tuyo donde creciste donde vienes que le podría decir a esa gente que en estos momentos ha migrado de su país y está luchando por salir adelante algo en lo que yo me he enfocado que me ha servido es que quizás uno tiene que tener la creencia bien firme de que el éxito se muda con uno o sea uno se ha tenido que olvidar quizás de muchas cosas de lo que era y empezar de cero entre comillas porque no es de cero ya tienes una experiencia ya tienes una vida o ciertas herramientas y que todo está mentalmente o sea ahora más que nunca creo que la gente o más personas han tratado de entender que como estás acá va a funcionar todo en tu alrededor que realmente todas las situaciones son neutras y es uno el que les da la supersección o sea o la interpreta de la manera que tiene como es afuera como es adentro va a ser afuera entonces creérsela o sea tener el enfoque bien claro para algunos es más duro porque les pega más que a otros el hecho de la lejanía de los seres queridos yo he sido afortunada te repito en la mayoría del tiempo tener a mis padres acá aunque ellos ahorita están en Venezuela de nuevo o van y vienen pero pero no perder el enfoque y canalizar esas emociones negativas que se puedan presentar que son normales que primero lo acepten porque uno el ser humano es una moneda y tenemos dos caras no siempre vamos a tener la cara más bonita y más feliz tenemos la otra pero procuremos siempre estar por la mejor cara que tengamos y recordar el enfoque que tienen y canalizar las emociones negativas que sean como el motor para tú intentar destacar intentar mostrar tu valía pero sabiendo que tú ya sabes cuál es la tienes bien clara bien firme y que crean en ellos y que crean que todo es posible que ya no se enfoque mucho en el cómo de las cosas sino en el para qué y el universo es que el universo actúa yo siento que la energía siempre la vibración siempre se pone a medida de que tú la quieras manifestar y la quieras decretar así así es y más allá de una nacionalidad pues a veces también nos ponemos ciertos límites en cuanto a creencias ¿no? de que a veces decimos no podemos o no puedo y no es que no podamos yo creo que sí podemos la actitud es muy importante el creer en uno mismo es importante el agradecer es importante el mantener esta fe que también tú mencionaste es muy importante son una serie de recursos que si lo utilizamos y nos preparamos para afrontar la adversidad y lo difícil que es adaptarse a un nuevo lugar a un nuevo país pues podemos poco a poco ir encontrando esa luz y esa estabilidad ¿no? precisamente has dicho ese yo puedo ya para mí se ha vuelto como que un mantra y me gustaría que más gente lo pueda internalizar y es que siempre podemos o sea y lo recuerdo porque siempre siempre he podido y siempre voy a poder entonces esa creencia porque también uno tiene que reprogramarse que a veces trae creencias limitantes pero puedes reprogramarlas o sea puedes incorporar nuevas creencias de que agarren más fuerza en tu ser y que se crean que sí pueden porque sí pueden así es y siempre recordarse del último evento difícil que vivieron y que pudieron superarlo ¿no? entonces lo que venga también se podrá salir adelante ok Elis Mariana te agradezco pero antes que te vayas te voy a entregar una serie de tarjetitas en una de esas tarjetitas bueno en cada una hay una frase distinta a ver escoge una para que lo puedas compartir ok a ver ¿qué nos tocó? a ver dice empezar un nuevo camino asusta ahí está pero tras cada paso que damos nos damos cuenta cuán peligroso era quedarse ahí parado claro es verdad no somos un árbol para quedarnos ahí ¿verdad? así es que los cambios dan miedo es parte de pero tenemos que avanzar con los cambios y que a veces uno no lo entiende en el momento pero esta frase que puede sonar tan cliché es verdad o sea las cosas pasan por algo porque hay hay un aprendizaje hay una tarea hay un propósito donde estás donde estás yendo hay un propósito siempre hay una misión que tienes hay que cumplir es verdad y los nuevos comienzos son buenos claro que sí a veces los seres humanos nos arraigamos y nos enquistamos en un mismo lugar en la zona de confort y la vida la mala nos empuja y nos mueve de la zona de confort con miedos y todo y nos lanza a nuevos caminos la vida te incomoda tanto que es porque ya tienes que salir de ahí pero va a ser por tu bien es cierto Lismariana te agradezco muchísimo te deseo que sigas creciendo en todo sentido muchos éxitos muchas bendiciones y estoy segura de que tu experiencia tu testimonio está ayudando a personas que también la están pasando muy difícil saliendo de su país gracias Lismariana gracias a ti Lismay gracias a este espacio porque todos sanamos es verdad todos sanamos gracias y nosotros nos vemos en el próximo episodio de todos sanamos pero no olviden que nos vamos a premium en estos momentos que tan solo por 5 soles puedes pertenecer a esta bonita comunidad chao gracias a ti Gracias por ver el video.